Yo reconozco que las cosas me han cambiado hace algún tiempo Hoy vendo cara mi sonrisa, tengo sueños a montón Hoy me detengo más en un momento y trato de vivir profundo lo que siento hoy No me madrugo en decisiones y me va mejor Yo encuentro sueños enterrados y no cobro recompensa Hoy me preocupo por ganar algunos puntos a favor Hoy me conmuevo más con un detalle simple y en lo cotidiano pongo el corazón Si el día de hoy ha estado mal el de mañana, no Haciendo camino verás que no estás nunca solo Haciendo camino sentirás que te acercas un poco al cielo Y escucharás de nuevo a ti y tu corazón Y encontrarás amor, verás Veo mi dibujo en la pared si el sol me empuja por la espalda Veo que mi sombra más aprisa llega al sitio antes que yo No intento apresurarme camino despacio porque el sol de tarde me encandilará Verás mi sombra más cansada caminando atrás Verás, verás Haciendo camino verás que no estás nunca solo Haciendo camino sentirás que te acercas un poco al cielo Y escucharás de nuevo latir tu corazón Y encontrarás amor, verás Verás Yo encuentro sueños enterrados y no cobro recompensa Hoy me preocupo por ganar algunos puntos a favor Hoy me conmuevo más con un detalle simple y en lo cotidiano Pongo el corazón Si el día de hoy ha estado mal el de mañana No Haciendo camino verás Si el día de hoy ha estado mal el de mañana Haciendo camino verás Si el día de hoy ha estado mal el de mañana Haciendo camino verás 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 Gracias por ver el video.